Hola amigos youtubers, les habla su amigo Animes. Ah, por cierto, este es mi primer video de dos de 2023 y quiero platicarles de los 50 cosplays que quiero ver este 2023 en las convenciones de cómics que va a estar genial, divertido, algunos con alta tecnología y algunas cosas que prometerán este 2023 con películas y anime. Bueno, pues a ver qué pasa y vamos a platicar de cuáles son. Empecemos de una vez. Número 1. Los tres trajes de Lume. Sí, así es. Ya llegó el momento, a pesar que ya se cumplió en 35 años de Bruce Yaksura, ahora quiero ver los tres trajes de Lume. El traje de bikini, clásico, que a pesar que se veía así. El traje de guerrera espartana, que a falta que diga, disfrutemos un delicioso desayuno porque cenaremos en el Ares. Eso sí era raro, ¿no? Luego el traje de Lopardo Invernal, que se ve genial. Y bueno, pues esos son los tres trajes y es el cosplay que quiero ver este 2020. Número 2. Kimberly de Street Fighter 6. La nueva hermosa guerrera, peleadora, que es bella, que no la puedo sacarla de mi mente. Ya está mi lista de chicas en el juego que no la puedo sacarla de mi mente. No me importa si es morena, es bella. Parece una jamaquina, pero es bella. Es buena peleando y le gusta grafitear. Espero que no la arresten por eso. Y es bella. Y es el cosplay que quiero ver este 2003. Número 3. Cell Max de Dragon Ball Super Super Hero. Está máximamente poderoso. La patrulla roja lo volvió a crear. Es el cel de segunda fase. Más peligroso, más curioso, más enérgico de poder. Bueno, no quiere decir que es una buena persona. Quiere decir que es un villano fuerte. Y casi no vencen en la película. Y es el cosplay que quiero ver este 2003. Número 4. Medusa de This Light. La belleza que no puedo sacar de mi mente. Ya está en mi lista de anime y de juego que no puedo sacar de mi mente. Es una belleza. No me importa si es morena. Tiene un buen traje. Tiene medusas en su cabello. Eso es lo extraño. Es por eso que ese juego es muy extraño porque todo es... Por un resplandor todo son música. Como bucaloy. Pero bueno. Pero es una belleza. Y es el cosplay que quiero ver este 2003. Número 5. El traje de Thailand es de Daisy. La princesa Daisy. Que sigue siendo hermosa para mí. Aunque se haya puesto un traje. Pero es muy bella. A pesar que nada. Con mis artistas del 2022 que hubo el año pasado. Hubo dos Daisys. Geniales, ¿no? Pero ella se ve hermosa así. Bueno, sabemos que no es Thailandesa de origen de Thailandesa. Pero es muy bella. Y es el cosplay que quiero ver este 2003. Número 6. Eriza de Fortnite. Esa chica que tiene un buen traje. Bueno, no quiere decir que es una eriza que corre como Sonic. Pero es un buen traje que tiene. Es bella, inteligente. Me dispara bien. Y es el cosplay que quiero ver este 2003. Número 7. Un cosplay de Pyrrha. De rubí. Una hermosa belleza. A pesar que no es rubia. A pesar que me gustan las rubias. Pero se ve bella así. Aunque, bueno, es pelirroja. Pero es bella. Tiene un buen traje. Y, bueno, parece una princesa. Pero es una belleza. Y está en la chica. En mi lista de chicas en el juego que no puedo sacar de mi mente. Y ese cosplay que quiero ver este 2003. Número 8. Los dos nuevos trajes de Roche. De la murciélago Roche de Sonic Prime. Que está hermosa. Que no puedo sacar de mi mente. Que lo sigo amando a esa chica. Bueno, lo único que me desespera es que no he visto su traje original primero. Pero quiero ver también esos dos trajes en este 2003. Y es un cosplay genial que quiero ver en este 2003. Y la sigo amando. Y la chica dijo que no puedo sacar de mi mente. A pesar que no es humana. Pero la adquiere mucho. Número 9. Osama de Dragon Ball. Super Dragon Ball Hero. Esa chica que dice que quiere sentirse poderosa. Quiere dominar el mundo. El universo. Tu mente. Tu vida. Bueno, que puede ser esa chica que quiere este 2003 dominar el mundo. Y ese cosplay que quiero ver este 2003. Y está genial en su traje. Número 10. El traje de esquiadora. De rugby. ¿Sí? El traje de esquiadora que le gusta para ir a la nieve. Si fuera otra vez en la gano 98. Ella estaría ganando una medalla olímpica de oro. Y sería genial porque ella quiere ganar eso. Número 11. El nuevo traje de Chun-Li. Pero a pesar que sigue siendo bella. La mujer más fuerte del mundo. La primera en pelear en este fighter. Pero su traje es nuevo. Muy bueno. El traje bella. Que queremos ver en este 2003. Y está genial. Y sigue siendo bella. Número 12. Tuzugumi de Orien. Esa chica hermosa que quiere sentir bella. Está en mi lista de chicas anime de dohoku. No puedo sacar en mi mente. Su traje es genial. Es como ver un traje de... De Machi Yanui. Pero bueno. Es japonesa. Un traje japonés. Así. Genial. Y es el cosplay que quiero ver este 2003. Número 13. El nuevo traje de Dread Devil. Que se ve genial. Un poco amarillento. Pero sigue siendo el vigilante de la noche. Sigue vigilando a los criminales. A los malhechores. Que nadie robe un banco. Que nadie robe un dulce. A los chicos buenos. Pero él. Él es el nuevo traje genial que quiero ver este 2003. Número 14. La rena guardiana. Que es como Dread Devil también. Que vigila la noche. Vigila el día. Vigila a todos los criminales. Que nadie haga algo loco. Pero le falta mucho para detener a los criminales. Y a los secuaces de hoy en día. Y es el cosplay que quiero ver este 2003. Número 15. Los tres trajes de Kotexu. Sí. Kotexu. De Shinobi no Itoki. Esa traje de estudiante. Sí. Es genial. Es un traje robótico de peleador contra los otros ninjas. Y es un traje urbana. Que es bueno. Es casi como un espía. Pero yo insisto que es como la hija de Kachi. Y aprende bien para hacer yukusi. Y Charingan. Todo eso. Número 16. El nuevo traje de Laila. El traje de Laila de voladora. De Egipcia. Que está genial. Dorado. Sus alas. Bueno. Es un traje muy genial. Muy bueno. Diseñado. Todo eso. A pesar que puede volar alrededor de las pirámides de Egipcio. Y este cosplay que quiero ver este 2023. Número 17. El traje de la princesa Melda. El traje. Se ve que es un traje genial. De la princesa Melda. Con eso evitaremos que no haya impuestos. Que no te transcienden. Que no vengan a por tu puerta. Para que pidan dinero. Ella defenderá la economía. Sí. Bueno. Es un traje genial. Y nadie se pasará. Y listo. Ella comanda todo el poder. De la economía. De la economía. Número 18. Mabel. La chica medio sub cero. Que no usa máscara. Que lanza hielo. Trae una espada de hielo. Contrula hielo. Se cree como Frozen lanzando hielo. Actúa con hielo. Piensa mucho en hielo. Todo el tiempo. Bueno. Pues algo tiene que estar haciendo con el hielo. Porque solamente lanza hielo. Y es una chica hermosa. Y es un cosplay que quiero vestir en 2003. Número 19. El traje de Moonlight. No el traje de Kutiu. Que ya vi dos veces en las convenciones del año pasado. Pero se ve genial. Y es un traje genial. Egipcio. Solo sale en la noche. Con la luna. En la hiela. No se va a convertir en un lobo así. Y es el cosplay que quiero vestir en 2003. Número 20. Los dos trajes de Sabina de Fortnite. Que se ve genial. Divertido. Urbano. Para este siglo XXI. Es hermosa. Dispara bien. Y bueno. Pues es un buen traje. Para ver este 2003. Que está genial. Número 21. Ozuka de Boruto. La hermosa chica que no puedo sacar mi mente. Que ya está en mi lista de chica en un juego que no puedo sacar mi mente. Es una ninja. Apenas está haciendo una ninja. Puede ser Hokage. Y su mamá es una artista. Y por eso es millonaria. Y es buena onda. Un poco en serio. Pero es el cosplay. Es el cosplay que quiero vestir en 2003. Número 22. Ciclón de Black Adam. Esa chica que le encanta ser. Muy natural. O sea que le llaman la naturaleza. Hace cosas de la naturaleza. Es como Citrion de Mortal Kombat. Pero le encanta la naturaleza. Hama la naturaleza. Juega con la naturaleza. Quiere que haya un jardín precioso en su jardín. Sí o así. Para que haya flores y muchas plantas. Y ama las plantas. Bueno. Es una chica que hace tornados. Por eso es el ciclón. Y bueno. Es el cosplay que quiero vestir en 2003. Número 23. El traje genial de Halcón de Black Adam también. Bueno. A pesar que estuvo insistiendo a Black Adam. Oye. No pelees. No cabes con nadie. No aniquiles a nadie. No hagas esto. Pero aún así. Está insistiéndole. A Adam que no haga nada loco. Bueno. Es un traje genial. Casi dorado. Es como ver un caballero dorado. Los caballeros de su disco. Y ese cosplay que quiero vestir. Número 24. El traje de realidad virtual de Aoi. Sí. Es un traje genial. Divertido. Puedo volar. Usar el palo de vol en realidad virtual. Hacer uno y en uno. Pero se ve genial. Traje blanco. Bueno. Es una belleza así. Y ese cosplay que quiero vestir. Es un interés. Número 25. El nuevo traje de Elsa. De Miro Bersen. Esa ve hermosa. Con buen detalle. Me gusta lo rubén que es. No la puedo sacar de mi mente. A pesar que no sea ni de la chica de un juego que no puedo sacar de mi mente. Pero la amo. Es increíble su traje. No la puedo dejar de admirar. Ver su belleza. Sus ojos. Y así es ella. Siempre con hielo. Y ese cosplay que quiero vestir. Es un interés. Número 26. El traje también en realidad virtual. De Eva. Sí. Ese traje genial. Casi. Neko. Gatúbela. Algo así. Bueno. Así poder jugar. Gol. Con la realidad virtual. Ese traje. Que está genial. Divertido. Espectacular. Casi made. Y es hermosa. Porque es rubia. Me gusta. Pero es una belleza. Y es el cosplay que quiero vestir. Este 2003. Número 27. Claw de Pokémon. La hermosa chica de ojos verdes. Que está preciosa. Que es amable. Que es cariñosa. Cariñosa con Eevee. Porque la cuida mucho. Y bueno. Bueno. Es su traje blanco. Que parece de escuela. Pero es genial. Esa chica. Es amable. Talentosa. Divertida. Y muy tranquila. Es una belleza. Y es el cosplay que quiero vestir. Este 2003. Número 28. El nuevo traje de la Diva. Electrónicamente avanzado. Tipo Robocop. Espero que sea solamente humana. Y no un droide. Bueno. Esperemos que no sea un droide. Pero siempre lo acompaña en su robot. Champion. Que está allá atrás. Sí. Excelente. Trump. Tranquilo robot que tiene. Que lo acompañe. Su mascota. Pero su traje está genial. Robóticamente. Si Robocop se va a morir con la envidia. Android 18 también. Bueno. Pero es el cosplay que quiero ver este 2022. Número 29. Driat. La hermosa chica del bosque. Que le gusta la cuidada de la naturaleza. También es como Zetion. Hace mágico con el bosque. Tal vez con el bosque. No es como Peter Pan volando. Pero bueno. Es una hermosa chica. Está hermosa de rubia. Que me gusta su cabello rubio. Espero que sea inmortal. Porque sea inmortal. Espero que sí. Y es el cosplay que quiero ver este. Número 30. La chica misteriosa de Night Gear O'Chado. Que pronto sabremos su nombre en este 2003. Y que se ve hermosa. Es una princesa athena. Le gusta la naturaleza. Cuida del agua. El bosque. La tierra. Bueno. Le gusta el fuego. Un lanzafuego. Y tiene un hacha. Y me ha encontrado los cuatro elementos. Tal vez. Y que va a decir el avatar. Bueno. Y es el cosplay que quiero ver este. 2003. Número 31. Kiriko de Overwatch. La nueva ninja tipo Naruto. Que se cree ninja. Que se cree haciendo yuksus. Algún camuflaje. Algún colon de sombra. Muchas sombras. Sharingan. Tal vez copie. No copie. Si haga algo como Hekachi. Naruto. Y todo eso. Y esperamos que también que sea Hokage. Y cuida su aldea. Número 32. El nuevo traje robótico de Alia. De Mega Manicis. Que se ve genial. Divertido. Llena de información. Se va. Se ve como Samus. Pero que va a decir Samus. Y aún así es excelente. Traje robótico del futuro. Casi del año 3000. Futura me puede decir algo. Y ese cosplay que quiero ver este 2003. Número. Número 33. El nuevo traje de Woody. Si. El vaquero. Va a dar órdenes en el viejo ese. Y el viejo ese va a estar tranquilo en estos días. Porque con ese traje va a detener a los malhechores. Los altavancos y todo eso. Y no va a decir. Tengo una serpiente. Bota. Pero va a decir. Además si caballeros. Los malhechores han sido detenidos. O alguien buscando problemas por aquí. Como se le dijo a Jaycee. Y aún así. Bueno. Es un traje genial. Número 34. El traje genial de Speedbron de Elizabeth de los Piratas del Caribe. Si. Está genial. Bueno. No está como pirata. No va a decir. Ataquen los malintes. Si. Bueno. Si. Ella es pirata. Pero trae un traje deportivo. Genial. Número 35. Walijete. Princesa. De versión de Corona Champiñón. Brigedele. Se ve hermosa. Genial. Buen traje. De color. Morado y negro. Y bueno. Con eso que consigo una pareja. Y es el cosplay que quiero ver este 2013. Número 36. La baronesa de Cougat. No me refiero a la baronesa de Cruella de Bill. Me refiero a la baronesa que le encanta hacer chocolate. Hablar de chocolate. Dulce de chocolate. Dulce de venganza. No creo. Pero a veces se vuelve loca. Si se bebe chocolate. Se come a alguien. Y se comen con trozos de chocolate. Crujiente. Y todo eso. Y no necesita un Carlos V. O un Sneaker. Bueno. Es extraño. Y muy raro. Que esto. Todo todo sea dulce con ella. Y no es una dulce venganza. Número 37. Black Fighter de Titans. La hermana de Starfire. Que se ve hermosa. Con ese traje medieval. Tipo. Como si fuera. Tipo. Gleador. Que se le haya quedado. Máximo. Para falta que digan. Máxima. Máxima. Con ese traje. Y no saldrá en un cuadratero. O en. Un coliseo romano. Pero es un traje casi. No tan futurístico. Están en el espacio. Con un traje casi medieval. Pero es el cosplay que quiero ver este 2020. 38. Paradigma de Fortnite. Bueno. No es una Iron Man versión femenina. Pero se ve genial. Su traje tecnológico avanzado. Casi de futuro. Como si llegara del año 3000 o 4000. Y futuro más se va a ver diferente. Y Bender no creo que vaya a decir algo. O Fry. O Lila. O el profesor. De. El profesor de Fry. Y es un genial traje. Y hasta podría decir algo. Iron Man. Número 39. Mamori y Shinje de Orien. Las dos hermosas chicas. Que tienen un traje como así. Como casi prehistórico. Pero bueno. No de la prehistoria. Casi como tribu. O algo así. Y son hermosas. En el lado izquierdo. Me gusta su cabello. Va a ser un Sailor Moon. Así. Pero son bellas. Inteligentes. Audaces. Luchan contra el mal. Y es el cosplay que quiero ver este 2000. Número 40. Seiren de Boruto. La hermosa morena que no puedo sacar de mi mente. Que se ve bella así. Que es una arquera. Que da al blanco. Da al latino. Y da justo al blanco. Porque ella es buena. Haciendo jokeses con flechas. Y es inteligente. Audaz. Hermosa. Perfecta. Y es el cosplay que quiero ver este 2003. Número 41. Número 41. Testimon. De Digimon Ghost Game. Bueno. Es una medusa. Pero muy rara. No una medusa. Que esas que te convierten en piedra. Es una medusa. Del agua. Que quiere su amo. Pero ella es muy extraña con ese traje. Bueno. Casi futurístico. Tiene unos lentes. De ver más allá del horizonte. Del 3D. O futuro. Futuro instante. No de Futurama. O los supersónicos. Y es el cosplay que quiero ver este 2003. Número 42. Vipera o Vampirella. De Birdie. Wins. Gilles Gold. De la chica. Que bueno. Más o menos practica gold. Pero es vampira. Es una drácula. Es bella. Es inteligente. No es aterradora. Pero bueno. No creo que sea algún pariente de Drácula. O chick Drácula. Bueno. Pero es muy extraña a veces. Y tiene su propio. Agencia de vinos. O productos de vinos. Número 43. Sage. O Sage. De Sonic Frontier. La nueva chica. De un futuro distante. Raro. Indimensional. Rara. Y no sé de qué dimensiones. Desconocidas. Estamos hablando. De un multiverso paralelo. No de Doctor Extraño. Y no sé qué realmente haga con Sonic. En este 2023. Y lo raro es que ella tiene a Amy capturada. Y espero que no haga lo mismo. Con mi hermosa Roche. La murciélaga. Y ese cosplay que quiero ver este 2023. Número 44. El nuevo traje de la Bruja Escarlata. De un cómice muy nuevo. Para este 2023. Que se ve genial. Diferente. Delgado. No tan equipado. Como en el anterior traje. Pero se ve genial. Y ese cosplay que quiero ver este 2003. Número 45. Los cuatro trajes de Black Panther Wakanda Forever. El traje de Black Panther Mujer. Que se ve padre. Casi acrílico. Metálico. Se ve genial. El traje de Iron Hair. Que se ve padrísimo. Tecnológico. Avanzado. Que me apantallé. Súper. Bueno. Súper en amor. Pero es un traje genial. Luego la... El traje... Algo... De una tribu. De Barbados. Ese traje de chico. Chido. Es un traje chido. Tradicional. No azteca. Pero se ve genial. Y luego el traje de Okoye. Que se ve genial. Algo... Como si fuera re esteca el traje. Pero avanzado. Con una espada láser. Chiquito. Es así. Es genial el traje. Y esos son los cosplays que quiero ver este 2003. Número 46. Los dos... Número 46. Los dos gemelos aldeas de Farenbren Engage. Son buenos personajes. De cabida y color. Vuelven a aparecer en Super Smart Brother próximo. Que espero que haya un Smart Brother. Y que igual y luche. Y que no lo pongan ayudante. O ellos dos que no nos pongan ayudante. Son gemelos. Luchan por el bien. Y contra el mal. Y esos son los cosplays que quiero ver este 2003. Número 47. Vata de Boruto. La hermosa chica que ya está en mi lista de chicas en el señor de un juego que no puedo sacar en mi mente. No me importa si es morena. Ella hace un yuxo de tocar el piso y controlar si hay huecos o no hay huecos. Pero bueno. Ella es muy hermosa. Y ese cosplay que quiero ver este 2023. Número 48. Los dos trajes de Nermina. Bueno. Están un poco cómicos. Así. El traje de Nermina Gatúbela. Sí. Gatita. Que me pareció ver una linda gatita en el lago. Y está en una competencia. No se va a anocar Gatúbela. Batman. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a ti pasada? ¿O qué sucede aquí? Bueno, bueno. Es algo que me parece que está en su traje de Gatúbela. Que se ve genial. En una competencia. Y su traje de blanco. De inocencia. No de inocencia perdida. Pero muy inocente. Traje extraño. Pero bueno. A pobo de razón está pasando algo con los locos aans. Y siempre están locos. Es el cosplay que quiero ver este 2023. Número 49. Deya de Genshin Impact. De todos los personajes que he visto en las concomis. Y en Thailand. Y espero que también pongan el Game Convation. En Guadalajara. Ese es el personaje que me falta. Y se ve bella. Y no la puedo sacar de mi mente. No me importa si es morena. Y es el que falta de ver de la lista de los Genshin Impact. Y ese cosplay que quiero ver este 2013. Número 50. La chica misteriosa de Transformers Robótica. Que pronto sabemos su nombre en este 2023. Que se ve genial su traje. Robótica. Va a pelear contra los Beast Machines. Y todo va a ser genial en este 2003. Con esa película. Que bueno. No van a salir los actores anteriores. Pero ni Megan Fox. Ni Megan Fox. Pero va a estar genial en esa película. Y ese cosplay que quiero ver este 2003. Bueno amigos. Hasta por ahora. A creer en comentarios. Suscríbanse a mi canal. Párensela muy bien. Prepárense para hacer estos cosplays. Y nos vemos en el próximo video.